No, disculpe, el señor ministro está ocupado en este momento. Muchacho, ¿para dónde va? No, no, espérese. Y si que venga, nada más como que se ponga en contacto con ellos, ¿de acuerdo? Nocturno sin patria Yo no quiero un cuchillo en manos de la patria, ni un cuchillo ni un rifle para nadie. La tierra es para todos, como el aire. Me gustaría tener manos enormes, violentas y salvajes. Para arrancar fronteras una a una y dejar de fronteras solo el aire. Que nadie tenga tierra como tiene traje. Que todos tengan tierra como tienen aire. Cogería las guerras de la punta y no dejaría una en el paisaje. Y abriría la tierra para todos como si fuera aire. Que el aire no es de nadie, nadie, nadie. Y todos tienen su parcela de aire. Trusto, mira, Nadine sabe el aire. lumière un lugar entre el espacio. Y tú atrajo la tierra, te quiero. Que el aire no es de nadie, nadie. No es de nadie. Te怖é la tierra que el aire no se게 es claro. Gracias.